ClubandCulture.com y 979 presenta Back to Basics, Mayan Apocalypse Sábado, 15 de diciembre, Club Vértigo En el Den, Stephen Grudel, Hassan Dan, Ramón Solís, Nailin Laurito, Opie, Andrés Solano y Andrés Blanco En el Main Room, Motota, Gabriel de Sandosequi, Mario Miranda, Roberto Durán, Fernando Ortiz, Duen González y Frigui After en el Den con Fredo Cover, 5 mil antes y 7 mil después de la medianoche Back to Basics, Mayan Apocalypse 15 de diciembre, Club Vértigo